Las plataformas digitales comenzarán a pagar impuestos a partir del 1 de julio de 2020, como resultado de las reglas operativas de la miscelánea fiscal para este año, confirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las plataformas digitales contarán con un periodo de transición de seis meses antes de comenzar a cumplir con las disposiciones legales en materia de economía digital, previstas para el 1 de julio de este año, señaló la dependencia en un comunicado. Esas medidas tienen como punto de partida facilitar el cumplimiento de los impuestos existentes, a través de un mecanismo en el que las plataformas coadyuven a la autoridad tributaria con la retención de impuestos. El programa piloto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y las principales plataformas de transporte iniciaron en el segundo semestre del año pasado, fue un pilar importante en el diseño de las reglas operativas publicadas recientemente. En ese sentido, reconoció la participación y plena colaboración de plataformas como Uber, Cabify, Bit y Sindelantal, para tener un resultado exitoso de ese programa. El pasado 28 de diciembre, el SAT publicó el primer grupo de reglas administrativas para que las plataformas digitales que se registren como retenedores de impuestos y coadyuven a la autoridad fiscal, a fin de tener un mejor cumplimiento tributario en el país. Lo anterior en cumplimiento con lo aprobado por el Congreso y como parte del paquete económico para 2020. Gracias por ver el video.